Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video, espero y se queden hasta el final de este, se suscriban si no lo han hecho, vamos a desocupar el guardarropa porque lo vamos a mover de lugar, porque mi esposo va a estar trabajando en el nuevo closet que será en este cuarto, así es de que las dejo con el... Gracias por ver el video 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 Dos metros, ¿qué? Dos metros y medio más grande que el de nosotros. Entonces, imagínense, dos metros y medio, pues, si es un buen, es donde, pues, ya se puede hacer un clóset. Y este cuarto, les digo, es bien grande, es bien fresco. Pero nos vamos a quedar allá en el de nosotros. Aquí está el pasillo. Aquí están las camas. Y vamos a mostrarles allá. Aquí vamos. Miren, Prietita, ahí en el sol. Muy a gusto. Ya hace rato lo sacamos un ratito a caminar. Y pues ya, ahí ya quedó vacío. Ahí es donde mi esposo va a estar trabajando para hacer el nuevo clóset. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a marcarlo con un lápiz. Lo vamos a marcar primero para algo que no nos guste, pues, lo podemos modificar. Este, y el tocador, yo creo que va a ir aquí, en medio. Y ya este espacio va a ser para mi esposo. Y este, pues, que está un poquito más grande, va a ser para mí. De este lado, pues, ya se amontonaron esas cosas. Yo creo que las voy a tapar para que no se llenen tanto de polvo, porque la tabla roca suelta mucho polvito. Aquí ya mi esposo subió una caja de herramienta y fue por otras cosas que vamos a ocupar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿1,25? Sí, 1,25. Ajá. Tenemos 1,29. Ah, entonces perfectamente. Va a quedar un huequito todavía. Pues ya quedó aquí marcado. Y ahorita no va a trabajar. Ya nada más lo que queríamos era como marcarlo, porque él se tiene que ir a trabajar. Entonces, pues, este, aquí iniciamos con este nuevo proyecto del croce. Yo bien emocionada y agradecida. Y, pues, para que estén al pendiente en los próximos videos, que aquí yo les voy a ir a mostrar, que les voy a ir mostrando los avances. Aquí ya está un material que arrimamos. Ahorita él anda arrimando otro, porque les digo, él se tiene que alistar para irse a trabajar. Entonces, pues, sí. Este espacio es el de mi esposo. Y aquí va a ir el tocador en este huequito de aquí. Aquí es repisa, al igual que aquí. Aquí también es repisa. Aquí. Y aquí me dejo así, porque me va a poner un tubo para colgar todas mis blusas. Allí arriba también va a poner tubo para colgar todos mis vestidos. Y estas repisas, pues, para pantalones, playeras. Esta de aquí es como para los perfumes o mis cremas. Y esta también es para él, para perfumes, este, desodorantes de él. Allí arriba igual va el tubo para sus camisas. Estas repisas para pantalones, playeras. Y sus zapatos. Y así ya está marcado. Así es de que les vuelvo a decir, este, para que estén al pendiente en los próximos videos de cómo va a ir trabajando aquí en este clóset. Por lo pronto yo aquí los dejo. Muchas gracias que nos acompañaron. Que Dios los colme de bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Para que no se pierdan cómo es que van a ir los avances del nuevo clóset. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.